La idea es todo. Si te mantienes fiel a la idea, en realidad esta te dice todo lo que necesitas saber. Basta con que sigas trabajando para darle el aspecto que tenía la idea, la sensación que transmitía, el sonido que emitía, el modo en que era. Y es raro, porque cuando te desvías, lo sabes. Sabes cuándo estás haciendo algo que no es correcto porque lo notas. Te dice, no, no, esto no es como la idea dijo que era. Y cuando vas por el buen camino, también lo notas. Es una intuición. Te abres camino pensando y sintiendo. Empiezas en un lugar y a medida que avanzas, vas afinando. Pero durante todo el proceso, la que habla es la idea. Llega un punto en que te parece correcto. Y confías en que a los demás también se lo parezca.